Chocolate, si tu quita fuera, de chocolate, yo me la pasaría, más de que más de, yo me la pasaría, más de que más de, si tu quita fuera, de lingua en verde, si tu quita fuera, de lingua en verde, yo me la pasaría, muerde que muerde, yo me la pasaría, muerde que muerde. ¡Gracias! ¡Gracias!